Mi nombre es Eka FI, mi apodan for life, Fonpai, el último modelo del Hawái. Yo tengo todo lo que tú sueñas tener, desde casa, mujeres, montura y prenda, tú no ves que. Tengo una casa donde porto tres piscinas, y tengo siete carros parqueados en la marquesina. Cada habitación tiene el nombre de un país, y no es por mí, es por las mujeres, incluyendo a China. Tengo dos roles que son de subvisión, que pa' tirarle una foto tú tienes que pagar un montón. La casa tiene 12.7 en decoración, incluyendo sótano y estudio de grabación. Tengo dos yates grandes con cojones, incluyendo la bebida, los panas y los mujerones. Como music nadie suena porque no hay cojones, paso nada, tienen que soltarme billetos. Celulares, televisiones de las mejores cojones, tengo la vida de mil millonarios. Tengo para ser dueño de los nueve planetas, pero a la vez soy un pequeño para tanto espacio. No hay forma, mi mente piensa, mi corazón palpita. Siento que mi cuerpo se mueve con la lógica, al ritmo de la música. No hay forma, mi mente piensa, mi corazón palpita. Siento que mi cuerpo se mueve con la lógica, al ritmo de la música. Yo no tengo nada, no le paro a nada, pero talento me sobra pa' regalar. Y con él lograré mi destino, y conseguiré todo eso que me imagino. Yo no tengo casa con piscina, ni tengo siete carros parqueados en la marquesina. Pero tengo un estilo fenomenal que te puede frustrar en un beat de Sandoval. Como music, nadie suena porque no hay cojones. No hay forma, mi mente piensa, mi corazón palpita. Siento que mi cuerpo se mueve con la lógica, al ritmo de la música. No hay forma, mi mente piensa, mi corazón palpita. Siento que mi cuerpo se mueve con la lógica, al ritmo de la música. KFI de este lado. KFI de este lado. KFI de este lado. Jeff and Kicks y Sandoval. Lo, lo, lo cerebro. Junior Vipro. El jefe. El jefe. El jefe. El jefe. El jefe. El creador. KFI. Y FK. Imaginación, futuro. Calle de Mixtape. Dynastymusic.com. La pagina que está rompiendo con todos. Bregando Jeff and Kicks y Sandoval. Bregando Jeff and Kicks y Sandoval. El tema no es imaginación, es realidad. Junior Vipro en la cámara. El jefe. No bulto.